Disfrutar la música, esa eterna compañera de la vida. Ahora en El Disfrute, hacemos luz en aquellas canciones que serán éxitos en un futuro cercano. Un momento exclusivo para disfrutar de la mejor música. Bueno, Florencia, no te queda otra que deleitar a esta audiencia masculina que está en el estudio, ¿verdad? Contanos, ¿qué vas a tocar? Un joropo venezolano. ¿Un qué? Un joropo venezolano. ¿Es como un joropo? Claro, un joropo es un ritmo, es como el guayno, el carnavalito, un ritmo muy alegre de una autora argentina también que hace música nuestra y latinoamericana, que se llama Georgina Hassan y se llama Décimas. Vamos, vamos a escuchar. Este año es un tejido donde todo se entrelaza, y si la magia te abraza, se despierten los sentidos. Cuando escuché tu latino, mi alma llegó a su hogar, y aunque parezca un azar, yo sé que el cielo decía que tus manos y las mías se tenían que encontrar. El verano fue más verde, la alegría de aguacero, el crepúsculo velero, pasajero de la tarde, ese fuego que hoy arde, esa alegría es sereno. Es tan fuerte y verdadero, que lo guardan los concullos, en tu vientre cual arrullo, como vela del enero. Las palabras son cajitas, tan pequeñas, tan cuadradas, yo le pido a las hadas, que te canten muy cerquita, cuando beses tu boquita, y se desvise de tu aliento, la alegría de este viento, que rebola mi vestido, las estrellas son testigos del amor, que ahora siento. El disfrute, una afrenta a las ocupaciones cotidianas, un bastión del buen vivir, disfrutar.